¿Qué es la protección vegetal? Bueno, la 18ª edición trae como siempre novedades a nivel de lo que es protección de cultivos, que es la única reunión realmente que es dedicada exclusivamente al tema de la protección vegetal en todo el país. En principio no va a haber conferencias magistrales, o sea la gente que va a ir va a participar activamente, el disertante va a hacer preguntas y va a haber una aplicación con la cual los asistentes van a probarse a sí mismos y van a tratar de responder lo mejor posible. Luego el disertante hará la apuesta en común para aclarar cuáles son las mejores respuestas. ¿Qué pasó con la oruga medidora? ¿Si se hizo resistente o no? ¿Qué pasa con las enfermedades en sequía? Los productos biológicos siempre están sobre la mesa en el encuentro de monitoreo y la gran novedad de este año es el vuelo bajito, es decir, vamos a tener una dinámica de drones con aplicación de productos y las mediciones específicas para poder comprobar el tipo y calidad de aplicación que hacen estos equipos. Esperaba un público bastante heterogéneo en cuanto a la distribución geográfica, pero bastante homogéneo en cuanto a lo que es la formación de técnicos en el campo, es muy práctico el encuentro en cuanto a los temas que trata. Están todos los actores de la protección vegetal, están quienes aplican las tecnologías, están quienes venden los insumos, están quienes hacen las leyes porque el Estado también va a estar presente con sus buenas prácticas agrícolas. Entonces cuando juntamos a todos en un mismo lugar, en una misma fecha para tratar el mismo tema, realmente merece el nombre de encuentro. El encuentro se va a llevar a cabo el miércoles 28 y jueves 29 de junio. El día miércoles 28 va a ser el plenario y el jueves habrá cursos donde se ampliarán los temas del día anterior. Como siempre va a ser en las instalaciones del Quorum Hotel, muy cerca del aeropuerto y de la circunvalación, con un acceso y un muy buen estacionamiento. Y la entrada, como siempre, es absolutamente gratis, pero es absolutamente gratis gracias a todas las empresas auspiciantes que la hacen posible. Por eso siempre nuestro agradecimiento a las empresas que permiten que todos los que ingresen al encuentro de monitoreo vayan absolutamente gratis.